¡Cuchus! Solo éxitos récords Las marcas que impactan Tienen el gusto y alegro de presentar A este lindo, lindo grupo ¡Los del ochenta! ¡Los del ochenta! Para llevar bien lealtad ¿Cómo? ¿Cómo que? Because it's Nike Because it's Fable Si la chicha lo llevamos en el chumbo Y vamos, pocita ¡Cándalo con sentimiento! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corazón, no te desesperes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corazón, no te desesperes Que tu fuerte tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Que tu fuerte tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres En los Estados Unidos Tienfiel Emily y Naomi Telenchana Chato Jessica Maribel Goza Ricky Tiki Yes! La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en mi una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Un homenaje sincero De los cantantes del sabor Para la mejor generación La generación del ochenta Desde siempre Y hasta siempre ¡Viva la patria! Me habla la gente Porque te amo Con la más ciega pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Es que les duele la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Creciendo bonito Como bella flor Al mejor emprendedor de la vida El último de enero en Puerto Arturo Luchito Bocosita ¡Raspe, raspe mi golpe! No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Invocando nuestro nombre Huambrita del alma Como una oración Cuida nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Invocando nuestro nombre Huambrita del alma Como una oración Por todo el daño que me hiciste Ya no te den el amor Porque todas mienten ¡Todas mienten! ¡Ay, ay, ay! Loco, muy loco y enamorado Desde hace tiempo de ti mujer Quiero que vuelvas junto a mi lado Siempre he soñado con tu querer Por culpa de un gran amor Por culpa de un gran amor Suspira mi corazón Por culpa de un gran amor Soy esa mi corazón Siona Siona Imponiendo moda En todo el Ecuador Byron Hacker Pegamos Porque pegamos Mi compañe ¡Compae! Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Porque te amo Y te deseo No lo sé Porque te quiero Porque te amo Y te deseo No lo sé Por culpa de un gran amor Suspira mi corazón Suspira mi corazón Por culpa de un gran amor Soy esa mi corazón En la percusión Jordan Santiago El grabador De los grandes éxitos ¡Vaya que sabor! Mujer ingrata Mujer ingrata Tú me dijiste Que mi cariño No olvidarás Y más ahora ¿Cómo pudiste Fingir amor Con facilidad? Y yo confiando En que tu cariño Solo era mío Y sin falsedad Solo era mío Y yo confiando En que tu cariño Solo era mío Y sin falsedad Pero no olvides Que el tiempo pasa Que cuando tú quieras regresar Con otro amor Ya estaré en mi casa Mientras que tú Tendrás que llorar Cuando estés triste Vieja y solita Siempre tu mal Puedas remediar Cuando estés triste Te voy a viajar solita Sin que tu mal Puedas remediar Mala suerte Mala suerte Tu cariñito No es para mí Mala suerte Mala suerte Tu cariñito No es para mí Mala suerte Mala suerte Tu cariñito No es para mí Mala suerte Mala suerte Tu cariñito No es para mí Puchus, solo éxitos récord Las marcas que impactan Tienen el gusto y el grado de presentar